La gran actuación tuvo el equipo orgullo antioqueño en la vuelta al departamento del Valle que finalizó este domingo. Al conseguir cuatro títulos, el primero de ellos las metas volantes con Jairo Salas, el segundo los premios de montaña con Rafael Montiel, el tercero el mejor sub-23 con Carlos Mario Ramírez y el cuarto subcampeón de la competencia con Carlos Mario Ramírez, quien fue la revelación de la carrera. Así que gran balance deja esta vuelta al Valle para el equipo que patrocina a Guardiante Antioqueño, IDEA Lotería de Medellín e Indeportes Antioquia. El equipo orgullo antioqueño campeón de las metas volantes en la vuelta al Valle, felicitaciones. Bueno, muy contento, agradecido con mi equipo a Guardiante Antioqueño Lotería de Medellín, IDEA Indeportes. Realmente contento porque, bueno, estuvimos ahí en la disputa de las etapas, pero no se pudo obtener una victoria parcial de etapa, pero bueno, obtenemos este título de las volantes, que ratifica pues que seguimos en la misma tónica trabajando. Y bueno, contento, motivado para el campeonato nacional que viene y esperemos que lleguemos con buenas fuerzas y que a veces nos den las cosas para darle este campeonato nacional al equipo. ¿Cómo estuvo la disputa por las metas volantes? Bueno, realmente yo en el inicio no estaba como muy metido en ellas, pero en la primera etapa hice una volante, quedé segundo, luego pues estuve pendiente también ahí de los puntos y los segundos para que no bonificaran correros como Sevilla o correros más fuertes, entonces arañé puntos en los días y ayer pues sí estaba pendiente de ellas porque vi que se podía ganar, entonces ayer hice las dos volantes, las pude ganar y hoy sabía que si hacía la primera podía tener el título general. Rafael Montiel del equipo orgullo antioqueño, campeón de los premios de montaña de la Vuelta al Valle. Bueno, Fabio, gracias, voy a saludar a todos, gracias por el apoyo que nos han dado como la licorera de Antioquia, don Fernando Restrepo, a Santiago, a Johanna pues que están allá en la oficina haciendo lo posible pues por tenernos bien, a todo el grupo, el TAC técnico, grupo de auxiliares y no, contentísimo que pudimos ser protagonistas desde el principio, desde el primer día con Jairo, conmigo, con todos los compañeros que andaron muy bien y no, yo pienso que esto es un gran objetivo que veníamos buscando y un gran objetivo también para el equipo que se portó muy bien ahora. ¿Muy duro el circuito final? Sí, difícil, duro, la verdad pues hoy tampoco es que haya amanecido así muy bien, no sé qué pasó pues, sería la madrugada, hoy o qué, pero pude disputar los dos primeros premios y ya después ya la verdad no pude, no tenía más piernas como para seguir allá adelante como para disputar la etapa, pero yo creo que logramos el objetivo, felicitar también a mi compañero Jairo Sala pues que le metió pues toda, hasta la cuarta vuelta para lograr el objetivo de él de la meta al volante y a Carlos Mario también que es un gran muchacho que viene progresando mucho, como lo hizo en la crono aguantarse hoy ahí con todos los élites fue en ese circuito tan duro, yo pienso que es admirable y pudimos también sostener el helerato sub-23. Carlos Mario Ramírez del equipo orgullo antioqueño, subcampeón de la vuelta al departamento del Valle Felicitaciones. Muchas gracias Fabio, primero que todo buenas tardes, un saludo muy especial a los patrocinadores aguardientes antioqueños de la Lotería de Medellín y idea, muy contento por la actuación que hice hoy en esta carrera, las cosas me salieron bien y gracias a Dios pudimos tener la sub-23 y ser subcampeón de la vuelta al Valle. ¿Cómo estuvo toda la carrera? La carrera estuvo muy buena, estuvo muy peleada porque igual pues es una carrera que es muy plana y todo el mundo quiere estar ahí y ganar, pero estuvo muy buena y todo nos salió muy bien. ¿Y el circuito final? El circuito final estaba duro, estaba complicadito un poquito, al final pues ya se sentía ya las vueltas porque ya pues se iba siempre, se iba rodando muy rápido, pero logramos llegar ahí y terminar bien.